Hola, hoy estamos desde Almería, desde Valle del Este y tenemos la suerte de contar hoy con Ambi Plamer, creador de Tag & Teal y probablemente para nosotros el mejor instructor que hay en el mundo y uno de nuestros mentores. Y vamos a hablar acerca de cuáles son algunas de las claves para generar potencia durante el swing. Entonces, Ambi nos va a dar algunos de los consejos que él cree que son mejores para que podáis darle más fuerte a la bola. Gracias Ambi por estar con nosotros aquí. Estamos hablando sobre algunos de los elementos que proporcionan poder al swing y cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, yo diría que fundamentalmente, José, es cómo el golfer aprende a usar su cuerpo en un modo de transformar el poder de usar su cuerpo, hacia el cuerpo, hacia el cuerpo, hacia el cuerpo, hacia la cabeza, hacia el cuerpo, Especialmente, aprendiendo a usar el cuerpo para hacer el club funcionar como una espalda. Y a parte de eso, cuando he referido a usar el cuerpo, lo que estoy explicando es cómo el cuerpo mueve en tres planes de motion. El cuerpo mueve en tres planes de motion, como una espalda. En el mismo tiempo, cuando se ve la vista del cuerpo mueve en tres planes del cuerpo, como una espalda o una espalda. Cuando se combina el cuerpo mueve en tres planes de motion, te ayudan a crear rotaciones. Y es esa rotación que mueve el arm y el club y el arco alrededor del cuerpo. Extendiendo y la espalda del cuerpo. Como dije, puedes aprender a mover el arm y el club en cuatro grados por extender el leg, extender el hip, extender el thorax, y extender el nec, para que el cuerpo mueve más de ocho grados, como en la clave, como en la clave, al menos paralelo a la superficie. Esto nos da un potencial poder. Pero, a punto, que no es lo bueno. Loan, loan, loan. 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 alrededor de mí más grados para ayudarme a darme una amplia rango de motion y más de oportunidad de transferir el momento en el cuerpo a los brazos de la cabeza. Muchas gracias. Creo que ha sido una explicación estupenda y espero que os ayude a por lo menos entender qué cosas o qué alimentos son los que dan más potencia al suyo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. 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 Gracias a ti.